Los padres de familia y queridos estudiantes del segundo grado de primaria, al área de comunicación, en lo cual trabajaremos caligrafía crecer número 2. Antes de comenzar a trabajar, mi querido estudiante, debe realizar las siguientes actividades. Realiza ejercicios en las manos. Utiliza una postura adecuada. Coge lápiz como debe ser. Plasma de acuerdo al ejemplo. Ahora, mi querida estudiante, vas a desarrollar las páginas 60 y 61 del libro de caligrafía crecer número 2. Página 60 Página 61 Página 61 Página 61 Página 61 Página 61